Buenas bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les quiero hablar sobre la página o grifo Kleinfreecoin esta página funciona como grifo o false la cual consiste en que uno puede hacer reclamos en una página para hacer reclamos mientras tú ves cierta publicidad o algunas pestañas que se te van a abrir por la publicidad que presenta esta página sin embargo en la ventaja que tiene esta página es que puedes reclamar 12 tipos de criptomonedas puedes reclamar bitcoin puede reclamar Ethereum, Dogecoin, Lycon, Bitcoin Cash, Dash puedes reclamar también Tron, DigiBuy, Tether, Zcash, Binance y Feyorra otra ventaja que tiene esta página es lo rápido que tú reclamas tú solamente necesitas como requisito es tener una cuenta en el microprocesador de pago Faucet Pay con una cuenta que tengas en el procesador de Faucet Pay que es este que está acá puedes utilizar las cuentas de depósitos para hacer los reclamos en mi caso yo utilizo una sola es una sola cuenta para todas con la excepción de Ethereum, para Ethereum lo que hago es que me voy a la cual es que tengo vinculada la copian y la pegan cuando vayan a reclamar Ethereum, otra ventaja que tiene esta página de grifos es que tú puedes en el menor tiempo posible tu puedes reclamar las 12 porque tú puedes comenzar a reclamar Bitcoin seguidamente reclamas Ethereum o sea haces un ciclo, tú puedes hacer el ciclo completo reclamando las 12 es más rentable así porque no es igual que tú por lo menos reclames Bitcoin y esperes 5 minutos para poder reclamar Bitcoin entonces como vas a esperar esos 5 minutos mientras esos 5 minutos están transcurriendo tú estás reclamando Ethereum, después reclamas Doge, reclamas Like, Bitcoin Cash, reclamas Dash y así sencillamente entonces haces una ronda completa y luego comienzas el ciclo otra vez entonces ahí estará reclamando aproximadamente en un tiempo de 5 minutos eso también va a depender del internet que tenga si es un internet rápido yo creo que en 5 minutos reclaman las 12 de repente otros tardarán 6 minutos 7 minutos pero en promedio o sea es casi los 5 minutos porque los retiros son rápidos solamente tienen que colocar la cuenta de la wallet vinculada a False Pay y comienzas a hacer el proceso de reclamo vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace y qué tan rápido es vamos a hacer más aquí Bitcoin aquí bueno ya yo tengo predeterminada una wallet porque es la wallet que utilizo para reclamar todas las criptomonedas con excepción de Ethereum vamos a hacer el ejemplo con esta luego te sale esta interfaz en donde tendrás que darle en continúe luego nos sale este cacha resolvemos el cacha y bueno después que resolvemos el cacha tenemos que hacer clic en cada una de esas palabras en el mismo orden este mensaje nos dice que se han enviado a tu cuenta de False Pay dos satoshi estos dos satoshi esto es variable o sea puede ser un satoshi o dos satoshi lo mínimo que puedes reclamar aquí es un satoshi pero puede ser más eso va variando y así como reclamé Bitcoin puedo reclamar Ethereum claro aquí yo ya tendría que utilizar otra cuenta de Wallet porque no es compatible con la misma de Bitcoin en mi caso bueno aquí yo por lo menos utilizo otra como les dije una puede ser una que tenga también curada la falsa de Bitcoin y me ha funcionado aquí el mismo procedimiento le damos continúe volvemos a continuar resolvemos el cacha tuzo verificar otra ventaja es que los pagos te caen automáticamente he reclamado bitcoin y he reclamado ethereum, ethereum 14 satoshi y de bitcoin 2 satoshi nos vamos a la cuenta de fossil pay y van a ver cómo en la parte de pizarra vamos a ver acá los retiros aquí pueden ver los 2 satoshi que retiré de bitcoin y los 14 satoshi de ethereum eso cae instantáneamente entonces es una página que se le puede sacar provecho haciendo varios ciclos aquí la limitante de client free coin es que se quede sin saldo que puede pasar pero ustedes le pueden sacar provecho hasta donde tenga saldo cuando ustedes hacen los retiros y por lo menos le da error o informa que no tiene saldo para hacer el reclamo una vez que ella le saque ese mensaje ya ustedes dejan de retirar en esa criptomoneda y continúan con las demás hasta que les salga el mensaje de que no tiene saldo bueno este es una una página de gifo que quería compartir con ustedes y si les gustó el vídeo pueden confirmarlo con un me gusta en las personas que están viendo el vídeo y que aún no se han suscrito no duden en suscribirse que estaré subiendo este tipo de contenido más que todo y bueno no olviden activar la campanita para que le puedan llegar las notificaciones de los próximos vídeos que estaré subiendo muchas gracias por su atención